Recientemente los organizadores del Congreso Eucarístico Internacional de Budapest anunciaron que el encuentro contará con una misa en Lovari, lengua hablada por el pueblo romaní en Hungría. Como se recuerda, los romaníes, también conocidos como gitanos, tienen sus raíces en el norte de la India. En esa línea, según informaron en el sitio web oficial del evento, la composición de los cantos para la Eucaristía en Lengua Romaní, que será celebrada el próximo 9 de septiembre en el Centro de Congresos y Exposiciones Jungexpo, fue creada por el joven compositor Patrick Yergolá y se estrenará mundialmente unos días antes en la Basílica de San Esteban, la Concatedral de la Arquidiócesis Católica de Estergón Budapest. Asimismo, señalaron que esta música no solo pertenece a la comunidad romaní en el país, sino a todas las personas que saben lo mucho que han pasado las minorías europeas a lo largo de la historia. Es preciso recordar que esta edición 52 del Congreso Eucarístico Internacional se inaugurará el 5 de septiembre y culminará el día 12 con una misa de clausura celebrada por el Papa Francisco en la Plaza de los Héroes de Budapest. Si bien el encuentro estaba previsto para realizarse inicialmente en el 2020, se tuvo que posponer debido a la pandemia del coronavirus.